Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas, soy Crow, bienvenidos a un vídeo más aquí al nivel del pajaraco Crow Mobile con Galaxy of Heroes de Star Wars Un juego de héroes, bastante interesante, desarrollado por Disney y por EA, y fijaos que está en castellano también, cosa muy interesante Y ya hay hasta aquí un java con ese hat Siga, espero que sí Y bueno, pues es un juego que consigue señores y viernes de toda la galaxia Puedes dirigirlos en combate, mejorarlos y luchar para llegar a lo más alto Voy a darte dos tarjetas de datos para empezar, cada una de ellas contiene un personaje Nada más empezar, nos van a dar dos tarjetitas, a ver qué tal, me han hablado muy bien de este juego Me apetece traerlo aquí al canal y echarle un ratito A ver, Jedi Consul, tu primer array, y es un Jedi con la habilidad de curar Vamos a ver la otra tarjeta de datos Sargento Clon Que puede fijar a todos los enemigos Ahora tiene suficientes personajes, siento escadrón Vamos a la batalla Vamos a ver qué tal está Acabemos con estos droids Primero, prueba el ataque básico del Jedi Claro, a ver Me está haciendo mierda Ahora prueba el ataque básico del soldado Clon La música está muy bien, muy Star War era Los droids provocaron daño, se usa la habilidad especial del Jedi para curar Bien, ahora su habilidad especial del soldado para fijar a todos los enemigos y acabar con ellos Bien, bien, bien Recompensas, compitas baterías para ganar XP y obtener cristales, fragmentos de créditos y demás objetos Ganaste los cristales suficientes para comprar tu primera tarjeta de datos Bien El tema de las cargas puede ser un poquito meh Ahora puedes comprar tarjetas de datos con cristales para conseguir nuevos personajes Estamos aquí Tiene suficiente como para comprar una tarjeta de datos de cromo Como toca para ver los detalles del paquete Puedes incluir un personaje de Star Wars y el despertar de la fuerza Usa cristales para decidir un personaje o un conjunto de fragmentos de personaje Posibles personajes interesantes Mira, aquí Vamos a ver Compramos y a ver qué nos cae Chewaka de la guerra de los clones Vaya, te salió el Chewaka de la guerra de los clones Seré una incorporación a tu escuadrón Muy bien Encontrar nuevos desafíos y batallas en la sección actividades diarias Puedes conseguir la recompensa de XP de jugador completando dos batallas del lado luminoso Muy bien Pasemos a la siguiente batalla del lado luminoso Mira, fijaos que tenemos aquí Bueno Tenemos energía, sesión de energía Tenemos aquí los créditos Esto no sé qué es Ah, no, supongo que no lo dirán Posibles recompensas La primera vez aquí es el escuadrón Ya casi lo completas Toca aquí para ir a la batalla ¡Muito bene! ¡Vamos allá! De acuerdo que puedes tocar y mantener el icono de la soledad para ver más información Causa daño a un objetivo enemigo Vamos a pegar aquí el primer ataque Seguro que puedes ganar esta batalla por tu cuenta ¿Vale? A ver Esto que hace Reutiliza de cinco turnos Chava provoca durante un turno para que se coma él todo el daño Vamos a hacer aquí Daño Vamos allá Vamos a pegar aquí ya directamente Y lo barrimos de golpe Progreso de dos El encuentro final Uy Uy, este tío es muy gordo Bueno, vamos a Seleccionar A este primero Que poco daño hace el Jedi Bueno Parece que está curando al super droide de combate B2 Toca fijar al droide pequeño que está curando y destruirlo primero Eso es lo que estaba pensando Hala, ya no te curas Vamos a provocar Que me tanquee a mí Esta unidad tiene un efecto de estado Primer el icono de efecto manteniéndolo para más información Provocar a tus enemigos a tanquear a esta unidad Porque lo está tanqueando De waspin de night Vale Seguimos Mierda ¿Cuánto daño haces? Vamos a tirarlo igualmente Vale Y ahora sí, cura ¿Cura a todos? Sí, cura a todos Fantástico Bueno Ojito, eh Venga, hasta luego Tres estrellas Recompensa Completar las batallas para ganar XP Y obtener cristales, fragmentos, bla, bla, bla Muy bien, conseguiste un droide de entrenamiento que se usa para entrenar a tus personajes Muy bien Vamos a hacer ese droide de entrenamiento y subir de nivel a tu primer personaje Primero toca a los personajes Ahora toca entregar Vamos a entrenar al Jedi Asignamos el droide Y lo entrenamos por 203 créditos Modificado de enriquecimiento, aumento de estadísticas Fuerza, agilidad e inteligencia Bien, bien Regresemos y cumpliremos otra batalla del lado luminoso para completar la actividad diaria Solo nos falta una batalla para conseguir la recompensa de la actividad diaria Vamos para allá Venga, 6 de energía que nos cuesta Pues venga La bestia es importante, cada personaje cuenta con una estadística de velocidad que indica cuánto puede comenzar su próximo turno No lo he visto La barra de velocidad azul debajo de la barra de salud indica que el personaje está listo para actuar Vale, si Muy bien, pues vamos a empezar a pegar Bueno, vaya viaje Muy bien Uy, me ha tirado aquí un estado Las habilidades especiales están bloqueadas Vale Fuera Fuera Muy bien, progreso 2 de 3 Pues seguimos Estirando habilidades básicas Oh, lo he esquivado Bueno, este no Venga, hombre Están flojitos, eh Se voy a caer flojito Encuentro final El boss Vale, eso lo hace nivel élite Vamos a acabar primero Vamos a acabar Va a tanquear Chewaka Sí, sí Vale Ahora cogemos aquí a este Muy bien Y el élite para nosotros ya Vale, vamos a tirar la cura Bien Y... Chao pescado ¡Victoria! Tres estrellas, claro que sí Dos de entrenamiento, experiencia y un cristalito Completaste tu primera actividad diaria, vamos a reclamar tu recompensa Reclamar 10 de experiencia Subimos el nivel de jugador Consigues 20 puntos de energía de bonificación Subiste el nivel, sigue aumentando el nivel de jugador para desbloquear funciones adicionales y mejoras Bueno, yo me voy, diviértete explorando por tu cuenta Ah, sí que así me olvidado, cuando alcanzas el nivel de jugador 4 tendrás un personaje gratuito esperando Y de eso tienes que iniciar sesión Muy bien Pues ya hemos conectado con Google Play, fijaos que nos pone aquí la bandeja de entrada Gracias por jugar Gracias por jugar a Star Wars Galaxy o Heroes, esperamos que lo estés pasando bien en la mesa Aquí tienes 10 fragmentos de Chewbacca de la Guerra de los Clones para empezar Mueve los próximos dos días y consigues eficiente de fragmentos para mejorar a Chewbacca de la Guerra de los Clones a 4 estrellas Perfecto Y recompensa bienvenido Tuviste a un grupo de jugadores de IT y queremos darte las gracias entregando algunas recompensas valiosas que te ayudan en tu viaje Muy bien, verán ahí fragmentos de Dab Vader Esto me recuerda mucho al Soul Heroes, el tema de ir consiguiendo gemitas y tal Mira, la fuerza es muy intensa en ti, la primera misión de entrenamiento Muy bien, reclamamos y aquí vamos consiguiendo también logros El juego tiene pinta de ser muy, pues eso, tarjetas de datos Contenemos tarjeta de datos de cromo, de cromo por 4, venga, paquete de cromo Tarjeta de duties de entrenamiento Bueno, esto lo podemos comprar con pasta, venga, tarjeta de datos de bronce Vale, pues son 250 monedas Gratis, estas monedas como se consiguen Puntos de aliado Los puntos de aliado se usan para comprar tarjetas de bronce en la tienda Vale, esto es lo de pago Que lo vamos sacando también Es el dinero del juego y esto por los puntos de aliado Muy bien, recibe 5 objetos y o personajes gratis al día Usa los puntos de aliado para recibir un objeto o un personaje Esto me gustaría mirarlo Cantidad total Vale, dejadme mirar la tienda Que esto en la tienda lo sabremos Cancelar A ver Por lo visto, por lo que yo sé Todo se compra con esto Esto de los puntos de aliado Esto tenemos que ver como lo sacamos Vamos allá Compramos Que nos sale MK1 Prototipo de hipogeringa de chegua modelo 1 Para crear el equipo hipogeringa de chegua modelo 1 Vale Pues muy bien Esto por un lado Muy bien Tenemos batallas en cantilla Batallas de modificadores Cargamentos Tarjetas de dado Eventos Aquí hay un evento activo Esto se bloquea con el nivel de jugador 20 Así que vamos a tener que darle bastante Bueno, batallas del lado luminoso Hot Combate los soldados de las niveles de la base eco-hot Posibles recompensas Primera vez Un cristal Tal, tal, tal Muy bien Pues seguimos aquí peleando con Chewaka El soldado clon, sargento clon Y con nuestro Jedi Consul Venga pues Vamos a ver que tal está Muy bien Vamos a ir loquito a poco Me parece que el equipo es de 5 Bien Bien Goes Podemos poner también en modo automático, eh Como en el Soul Hunters Vale, tiramos aquí el ataque Muy bien Uno menos Otro menos Fuchi Éxito Y al encuentro final Encuentro un Elite como antes, ¿no? Si no me equivoco Sí Elite Normal y normal Venga Uy, que no lo he matado Para abajo Bastante blandito Bueno Crítico Llegamos No se lo que va a habilidad Pero tampoco pasa nada Porque Lo fundimos rápido Nice Tres estrellas Divel de jugador 3 Aumento máximo de energía 62 Consiguiste 20 puntos de energía de bonificación Después de hacer compensas por inicio de sesión diario Completas batallas para ganar XP Esto es lo que me han dado Muy bien Has encontrado una pieza de equipo Cada personaje usa conjuntos de equipo optimizados Vamos a ver quién puede usar esa pieza que hemos encontrado Al equipar 6 piezas de equipo El nivel de equipo de personaje aumentará y podrás bloquear nuevas salidades para él Como en el Soul Hunters El icono verde indica que el equipo puedes usar ahora mismo Vamos a ver Más 6 de daño físico Si necesitas equipo puedes tocar el icono de equipo de la derecha Que te permite crear y buscar el equipo que necesites Buscar te mostrará Que batallas ofrece la pieza que necesitas como recompensa Como en el Soul Hunters Toca equipar Y lo hemos equipado aquí con Intenta volver de vez en cuando para equiparte con tu hallazgo Recuerda aumentar el nivel de equipo para que tu personaje sea mucho más poderoso Recompensas de acceso de septiembre Muy bien Un equipo Fijaos que también nos van dando pues eso Dinero Muy bien, muy bien No olvides reclamar tu actividad diaria cada día para conseguir equipo Colección de equipo diaria Ocupo una nueva de equipo personaje Reclamar Usa la fuerza y termina 3 batallas del lado luminoso Regresa más tarde para recibir energía de bonificación Muy a los Soul Hunters pero temáticamente a los Star Wars Personajes, que pasa Ah, el Jedi Consul que puedo equiparle dos cositas Fuerza, agilidad, inteligencia Fuerza, agilidad, inteligencia Lo podemos entrenar Vamos a entrenar Vamos a entrenar ya que es Tienes aquí el nivel y la experiencia Entrenamos Que hace falta créditos imperial Bueno, créditos de la república en este caso Estadísticas Bien, 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 bien Subiéndole a tope A tope Vamos para atrás Te, te, te Y seguimos A ver, combate de los oficiales imperiales y la guardia real en un destructor estelar Nivel 3 élite Vale, pues Vamos para allá Ese es de 3 estrellas, eh Pero bueno Vamos para allá Tenía que haberle subido a Chiwaka o Chiwi, un personaje icónico Y estos, pues quieras o no A ver, oficial imperial Soldado de asalto Comandante de los soldados de asalto Vamos a meterle a este Que no me gusta Uf Me ha dado fuerte Ojo, eh Que se ha subido un buffo blindaje Bien Nos están haciendo mierda Pero no puede ser Venga Seguimos aquí Oh, lo ha esquivado ¿Cómo puedes esquivar las balas? Amigo mío Vale Siguiente Vamos a pillar este que no suba el blindaje Va a tocar curarse, eh Va a tocar curarse Porque no me gusta a mí Hala, fuera Cargamos Buena Joder Ahora Fuchi A Belvos Uh No me mola ni nada este, eh El guardia real que es élite Vamos a pegarle aquí Y Vamos a quitarle A uno Vamos a atacar aquí Al otro Uf Granada que tira ahí A los dos Desiste, eh Aturde Me ha aturdido el colega Pues nada Una habilidad especial Bastante Ojo Que me esquiva mucho Ahora no Curamos Bien Reduce la velocidad Pero No eres nadie contra nosotros Perfect Tres estrellas Tres estrellas Nivel de jugador Cuatro Nos sube el aumento máximo de energía Sesenta y tres Y nos da veinte más de energía Completar las batallas Nos han dado bastantes cositas Muy bien Seguimos La batalla aquí estelar a tope Ya cuando acabamos esta Pues miraremos a ver que podemos subir O que otro capítulo podemos desbloquear Vamos a darle primero a este Bien La verdad que el juego me esta gustando Tiene buena pinta Está en castellano Otro punto a su favor Y bueno poder pelear con personajes Icónicos de Star Wars Para aquellos que le guste la saga De Lucas Ya digo es un juego que esta hecho Pues eso pues Lucasfilm que es de Disney ya lo sabéis Y por Electronic Arts Osea que es un juego bastante Tiene una compañía fuerte Que no es una compañía indie Vale Avanzamos Vamos a atacar directamente a este Y nos lo quitamos de encima Nice Bueno Ahí Ahí está Vamos a tirarnos una cura La verdad es que no se si tiene habilidades ultimate Como en el Soul Hunters Tendría que mirarlo Pero bueno No se lo podemos descubrir en próximos videos Tampoco voy a hacer un video muy largo Éxito Encuentro final Contra Un Soldado de reconocimiento elite Pues nada Vamos a meterle aquí Buen viaje Fuera Mental blindaje Ahora si vamos a tirarle aquí El área Para que pueda Le voy a tirar El Tanqueo Bueno De poco me ha servido porque me ha tirado un área Curamos Buena cura Y este Jedi Consul mola eh Con la cura Está muy guapo Le pegamos fuerte Le pegamos Venga Hasta luego Tres estrellas más Venga más cositas Y que nos queda Destructor estelar Infiéntate a los escuadrones Desodorados de asalto Oficiales y imperiales En un instructor estelar Bueno antes que nada Dejadme Porque me dejan aquí tarjetas de dado Hola ¿Recuerdas ese personaje gratuito que te prometí? Ya está listo para que lo reclames Llega lo único Incluye un Luke Skywalker Para que lo añadas a tu escuadrón En el nado luminoso Oh Luke Skywalker K1 Luke Skywalker El atacante puede aumentar su propia probabilidad de crítico Y inhabilitar a los enemigos Tras un golpe crítico Muy bien Humano, atacante, rebelde Ataques, habilidades Puntería fronteriza Diana Bueno pues Vamos allá Pero ese Luke Skywalker Creo que es de la De una nueva De una nueva esperanza Del episodio 3 No debes entrenar y equipar a tu nuevo personaje Vale Usa la fuerza Te mira tres baterías de lado luminoso Reclamamos Hacemos el nivel 5 Que rápido Se puede Ahora puedes ver el boletín Vale Boletín de Galaxy O'Hero Inicio de sesión de día de septiembre Comando rebelde de Scarif de Rogue One Ya llegó el primer personaje de Rogue One Con el trato de todos los días del mes Para desbloquear el comando rebelde de Scarif Muy bien Si Es este Muy bien Pues cerramos Miramos los logros Que hemos sacado bastantes logros Gana que se va a alcanzar el nivel 5 Mira, tenemos aquí Bien, bien Muy bien Consigue cuatro personajes de lado luminoso Bien Que nos den aquí Gemitas del amigo Darth Vader Colección de lado luminoso Aún no he llegado Pero llegaremos No os preocupéis Ahora tienes suficientes fragmentos Para ascender a un personaje Vamos a hacerlo Solo podrás ascender a un personaje Cuando consigas los suficientes fragmentos De personaje correspondiente Toca ascender Para usar los fragmentos reunidos Me cuestan 10.000 Añade tu personaje Su máximo poder desbloqueando 7 estrellas Bien, bien, bien Bien, bien, bien Muy bien Para obtener más fragmentos de personaje Completa batallas en modo difícil Desbloquea cargamentos O compra tarjetas de datos en la tienda Vale Logros Asciende un personaje Al final está claro que me van a dar aquí El Darth Vader En breves A ver ¿Qué podemos subir? ¿A quién podemos subir? Vamos a equipar principalmente Al Jedi Consul Lo vamos a ir equipando Y lo vamos a entrenar a tope Vale Y fijaros que al ascender Lo hemos podido subir de nivel Venga A level 8 Aumenta bastante las estadísticas Y aquí me da ¿Qué? ¿Qué me das? Ah, bueno Que tiene Depende de la Del personaje Tiene diferente equipo Vale Es bueno saberlo ¿Alguien más? No Pero me parece que hay un Un iconito Tarjetas de datos Actividades Mejora tus habilidades Entre un personaje ¿Esto qué es? Los tickets de simulador Los tickets de simulador sirven para completar Bateas tres estrellas al instante Vale Lo que tienen es Showhunters Y así la angustia Ya no paro de subir No veas que rápido se sube A ver A ver Vamos a ver Tarjetas de datos Vean que tengo una tarjeta de datos gratis Exacto Cada diez minutos Parece que nos dan una tarjetita Podemos tener hasta cinco tarjetas diarias Gratis A ver que nos dan Pues nada Equipo Nos dan equipito Actividades Abre un paquete de datos en la tienda Nice Pues 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 ya está No me dais nada más ¿No? Ya puedo seguir ¿No? Tranquilamente Gracias Pues a la última aventura De lo que es el primer capítulo Destructor Estelar 1F Nos encontramos contra un jefe Militares Tal 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 Vale Y ahora sí Ya podemos utilizar aquí Al amigo Luke Skywalker Venga A ver Entonces Causa daño físico objetivo enemigo El diaturio da un número Tras un impacto crítico Vale Le pegamos El equipo de los posajes son El equipo es de cinco Pues teniendo aquí ya Teniendo aquí ya cuatro Pues la cosa va Va a cambiar bastante Va a cambiar radicalmente Le pegamos Se cura Pero no le vamos a dejar Uff Vea criticazo eh Como se nota que ha subido el cónsul eh Venga Segundo combate Tira ahí un área Vale Vale Están blanditos eh Tengo que subir los de nivel eh A ver Tiramos ahí Nos curamos Que nos tiene una cura muy tocha Necesitamos empezar a subir ya a Chewaka y a esos que se me están quedando atrás Vale, fuera Nos vamos a guardar las ultis Ahí está Nos vamos a guardar las ultis para el boss final Encuentro final A ver Tiramos el ataque especial Bien Tiramos aquí esto Bueno Tanqueamos Vamos a empezar Vamos a empezar Linaje de resistencia ¿Por qué has atacado a este? Ah, no No me deja atacarlo Ah Curemonos Por si acaso Están blandos eh Olo Vaya Vaya pedazo de cura Que cabrón Venga Uno menos Fuera Fuera Bueno Y ahora le queda pues Matar al elite Hace un muy poco daño eh Próximo turno Nos vamos a curar de guays Tanquea, tanquea Cúrate Cúrate Ahí A full Uf, está costando mucho eh Madre mía Madre mía Ala Muerte Logro desbloqueado La senda del lado luminoso Nivel de jugador 7 Conseguiste 25 de energía Y demostraste cargamentos Completa las batallas para ganar XP Bueno, hemos conseguido bastantes cosas Y bueno, nos han dado ya el capítulo 2 Para Mostrarte como funcionan los fragmentos te daré unos cuantos gratis ¿Qué me ha dado? Un Ewok Explorador Ewok Fragmentos 9 de 10 Tengo que haber datos para ver detalles Ya está Genial, ya solo necesitas un fragmento para activar el Ewok Vamos a completar una batalla en modo difícil para obtener el último Que es en el capítulo 1 Como ya tenemos todas las estrellas Ya lo hemos desbloqueado Pues podemos hacerlo en modo difícil La recompensa de modo difícil contiene los fragmentos que estás buscando Vamos a intentar esta batalla Pues nada ¿Ves? A ver Al principio no debería ser muy difícil Porque la primera pantalla siempre es fácil Muy bien Segundo nivel Nice Fuera Fuera Y vamos a voz final Que era el Elite este Fuera 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 Me ha hecho mierda Vamos a tarquear Porque si no No Pura Bien Bueno Nice Tres estrellas Y nos dan Dos fragmentos de Ewok Aparte de bastantes dineros, tickets y mierdas varias Explorador Ewok, activar Activamos Tenemos 11 fragmentos Venga Confirmar Cuando completes una fase Ahora podrás elegir entre modo normal y modo difícil Que es lo que os he dicho Y Vamos a coger aquí en el equipo Vamos a personajes Entrenarlo no Ponerlo aquí Vamos a subir Al amigo Jedi Consul Mejorar Ataque como defensa Nivel 1 especial Causa daño especial al objetivo Y recupera una sola equivalente al 20% del daño causado Bien Nivel de personaje requerido 20 Se le pueden poner como mejoras Esto Material de habilidad modelo Disponible en cargamentos de las patallas de cantina Ah, es verdad El tema de los cargamentos Que no lo hemos mirado Esperar sus Consigue Coercion del lado luminoso Reclamamos Comple la fase de una patria del modo normal Reclama Vale Mira Guardia real Activamos Y ya tenemos un personaje del lado oscuro Bien Esto por un lado Conseguir tres personajes del lado oscuro Y alcanzar el nivel de jugador 12 Para desbloquear la patria del lado oscuro Cargamentos Acabas de desbloquear cargamentos Cada día se añaden objetos nuevos Que podrás comprar Cada modo cuenta con sus propios cargamentos Así que recuerda visitar la arena De escuadrones Nivel 8 Las batallas de las cantinas Nivel 28 Y la guerra de las galácticas A nivel 40 A ver Mira Esto me interesa comprarlo Esto también Porque como es equipo Que no estamos teniendo ahora Piscina de inframundo de Coruscant Jedi Consul Es que ahora mismo no me interesa Pillar Pillar esas cosas Personajes Equipamos Y Y Y Cuántas tenemos Consignamos todas Sube A nivel Ahí está Entrenando A tope No sé cuál es el nivel máximo Tendré que informarme Vale Jedi Consul Muy poderoso Lo vamos a subir Mucho Reclamamos Muy bien Termina 5 batallas En dificultad Difícil Lo que vamos a hacer Es que me voy a gastar La energía Porque me la voy a gastar Y lo vamos a ir dejando Por aquí Porque la verdad es que Tiene mucha chicha Este juego Como sabéis Como Soul Hunter Tiene muchas cosas Los desafíos de modificadores Gremios Para montar nuestro gremio Pues iremos jugándolo Poco a poco Iremos alternando Entre Soul Hunter Porque ya que Soul Hunter Estamos a un nivel ya bastante alto Y quieras o no Va a estar complicado El tema de De poder hacerlo A ver ¿Veis? Eh, eh, eh No En normal En normal Vamos a pillar aquí Multisimulador ¿Cuántas veces? Lo vamos a hacer 5 veces 5 veces 30 de energía Nivel de jugador 8 Gracias Lo hacemos de aquí Multisimulador 5 más De aquí también 5 más Y aquí por aquí también Haremos 5 veces más Subimos de level Aumento máximo De aquí Nos hiciste 25 puntos Compensa 5 batallas Aquí otras 5 Y aquí otras 5 Fantástico Ahora creo que ya tenemos Suficientes puntitos Conseguiste un ticket De simulador Te ayudará en tu misión De construir el equipo Más poderoso de todos Una vez que hayas dominado Completamente una batalla Con un pre-creta Conseguir una batalla De tres estrellas Poder usar ticket Simulador Bla, bla, bla Esto es importante Cuando querés conseguir equipo Fragmentos específicos Pruébalo Pero si lo acabo de probar Va Gracias A ver Nos volvemos La oferta especial Por tiempo limitado Ve a la tienda Puedo tener una oferta De paquete inicia Que incluyo Dos pesos Acá de dos estrellas Flamento de cristales Bla, bla, bla Vamos a ver Tienda de seguridad Comprar por 5 pavos Va a ser que no Nos vamos a venir aquí Tarjetas de datos Y tenemos Para poder comprar Dos Ahí que nos dan Equipo Bastante guapo Volver a comprar Que vale Nos cae Y otro objeto Perfecto Venimos aquí Yo creo que las monedas Nos las dan por las monedas Por hacerlo en rollo En rollo lo diría Equipar Entrenar Uy, 77 Level máximo Fantástico Pues hemos subido ya Lo hemos maximizado A 1 Cuando lo veamos subiendo De nivel Iremos viendo A ver si va subiendo Más también De nivel A ver Que más Al amigo Chewaka Que el amigo Chewaka Bastante tochete Busca el icono Para buscar Modificador Blindaje Propios 20 Nivel de personaje Necesario 2 Bueno, ahora Lo vamos a entrenar Asignar todo Casi lo subimos Al máximo Casi lo subimos A level 15 Gracias Y ahora si Fijaos que Me deja Equiparlo Todo Sí 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 Perfecto Mejoramos Determinación Wookie Nivel 1 Líder Todos los salidos Tienen más de defensa Nice Esto lo podemos hacer Lo podemos equipar Equipamos Y esto lo podemos craftear Veis que esto son Como las cositas De De aquí De Del Soulhunters Es que es muy del rollo El Soulhunters Vale Vale Luke Skywalker Le equipamos esto Alguien más Al Wookie Le vamos a equipar Y al Guardia Real También podemos Seguir equipando Cositas Si lo ponen naranjas Porque hay que subir De nivel Para poder equiparse Y poner las cositas Bueno, bueno Esto ya Ya lo iremos haciendo Poquito a poco Actividades Termina 10 batallas En total Reclamamos Subimos de level Otra vez Dango 10 Moito bene Conectas de Facebook Invita a tus amigos A convertirse en tus aliados Recibirás 200 cristales Cuando te conectes Pues ya nos hemos conectado A un Facebook En el script A llegar a nivel 10 50.000 Personaje activado Eh Nos han dado aquí una pava Talia Al lado oscuro Hermana de la noche Sanador Fantástico Pues activamos No sé si por supuesto Me he conectado a Facebook Que me la han dado Talia De 3 estrellas Eh La amiga que se han adora Pues muy bien Veis aquí que me pone Que la equipemos Nadie más Vale Y tenemos 525 Chapitas de estas Tarjeta de datos De droides de entrenamiento 10 droides de entrenamiento Level 3 Eso está muy bien 30 droides Créditos Tarjeta de datos De broncio Gratis en 3 minutos Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar aquí Por 74 gemas 30 pavos de estos Luego desbloqueado Nice Porque quiero Empezar a subir A los personajes A full Y creo que no era Muy caro eso Vea Logros Abre 10 tarjetas de datos En total Venga Ya en nada Me tendrán que dar aquí A Darth Vader No sé cuál Que Darth Vader Va a ser en concreto Pero A ver A ver A ver A ver Personajitos Personajitos A ver Entrenar ¿Cuántos gastarías? Uno Vale Perfecto Pues a level 15 Hemos maximizado Nice Vamos a coger ahora A Luke Skywalker ¿Cuántos me piden? Tres Nada más Solo tres Pues sí que está Interesante Coger esos Deis de entrenamiento Venga A tope ¿Quién más? Jedi Consul Explorador Iwok Que es del lado Luminoso Vamos a coger A el sargento Clone Que se gasta También Tres Oye pues Muy barato El tema de subir Los personajes De nivel Muy nivel Al menos al principio Muy bien Ahora podemos Equipar todo Y nos pone Todas las estadísticas La 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 A ver Vamos a subir aquí Al amigo Luke Y le vamos a poner Todo el equipo que tenemos Interesante Mejoramos Mejoramos Equipamos Equipamos Y equipamos Claro El tema de las habilidades Esto no sé cómo se sube Se tiene que subir Con Con ese tipo De chapitas Creo yo De piedrecitas O dispositivos De entrenamiento Intensivo No sé Como queráis llamarlas A ver Sargento Clone Venga usted aquí Equipamos 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 Y equipamos Muy bien Mejoramos Con esto Lo podemos craftear Vale Y para lo que es La El siguiente El siguiente A ver Somos Uno Dos Tres Cuatro Vamos Si la edad del Ewok No lo tenemos que llevar También Porque si esos son Del lado oscuro Pues A ese también No lo vamos a tener A nuestro amigo Ewok No lo vamos a tener que llevar Muy bien Vale Continuamos Equipamos Para mejorarlo Vale Oh Este no lo tenemos Toca el icono Para buscar Este está en 2A Pues nada Pues se va a quedar ahí Se va a quedar ahí Pendiente de mejorar Ya subiremos A los lados oscuros Cuando Cuando tengamos Otra tarjeta de datos De la gratuita Venga A ver que me cae Venga MK2 Vale Muy bien Muy bien Muy bien Pues me ha gustado mucho Me ha gustado mucho El juego La verdad es que Está muy bien Ya somos rango 10 A ver si Para los próximos días Seguimos jugando Seguimos probándolo Área de escuadrones Esto no sé qué es ¿Qué? ¿Ya desbloqueaste esto? Eso no tiene Escucha Estoy ocupado Ser el mejor jugador No es tan fácil como parece Tengo que irme Eh oye Buen trabajo Estás aprendiendo muy rápido No le hagas caso a ese hat Está viendo como un sub Y eso no le gusta Esta mesa es una arena de escuadrones Podrás luchar contra otros jugadores Para ver quién tiene Los personajes más fuertes Y las mejores estrategias En la arena no hay reglas Así que trae tus mejores unidades Cada día recibes fichas de arena Según tu clasificación En el marcador Como en el show hunters Cuanto más alto llegues Mejores serán tus recompensas diarias Las fichas de arena son especiales Y solo pueden usarse Para comprar en la tienda De cargamentos de esta mesa ¿Qué puedes comprar con el alfamento De personajes exclusivos? En serio Esto es lo único que hay Para encontrar esos personajes Esas recompensas diarias Aparecen en tu bandeja De entrada acá mañana Asegúrate que obtenerlas Y eso es básicamente todo Adelante Toca la batalla en el jugador En contra del que quieras enfrentarte Y que gane el jugador más poderoso Buena suerte Pues 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 Vamos a ver Vamos a enfrentarnos contra este Y a ver como es A ver si es en plan Automático también Ah no Lo puedo hacer en automático Pero no Le pegaremos así En plan automático Porque así Lo hacemos rápido Victoria Turán aumentó De 367 A 3500 Madre mía Pues sí que hay gente jugando Muy bien Y aquí pues ya veis Que para ir mejorando Del rango Pues tenemos que ir subiendo Y nos vamos a encontrar Pues eso Con la gente Que va también jugando Gente de dos estrellas No sé Rangos A ver si me lo marca aquí Los mejores Moliza clan de of canada Con líder No hay habilidades de líder disponibles No Está Está chulo eh Tiene su rollo Sí Derroto tu rival en una arena Nos dan 300 Moneditas Tarjetas de datos Por el tema de las moneditas Sí A ver que me da MK2 Vale Muy bien Y personajes Al Jedi Le podemos poner Crafteamos esto Equipamos Y cada vez más duro El amigo Jedi Me gusta Me gusta Pues oye Muy bien eh Muy bien todo Me está gustando mucho Guerra Galáctica Tienda de fragmentos Muchas cosas por descubrir Y en el siguiente vídeo Vamos a continuar Haciendo Pues ya veis Estas mandangas Vamos a seguir haciendo el capítulo 2 Miraremos si desbloqueamos ya por fin En la batalla del lado oscuro Pero bueno Ya veis si podemos ir consiguiendo Más y más Y más Y más Personajes Que es muy estilo Soul Hunters Pero con la temática Star Wars Que me gusta mucho Os voy a dejar el link De la Si tenéis el El que es Android Os voy a dejar el link De donde está el juego También lo podéis bajar En BlueStacks Como lo estamos jugando desde aquí Y bueno Pues para móvil Tiene muy buena pinta Me está gustando mucho Y espero que a vosotros también os guste Así que como digo siempre Os dejo abajo La página de Facebook Del Nido del Pajarraco Y mi Twitter Arroba El Pajarraco Acabado con un 0 En vez de con una O Y bueno Pues seguiremos jugando este juego A ver hasta donde llegamos Y está en castellano O sea No sé Es un soplo de aire fresco ¿No? Al más puro estilo Soul Hunters Pero Con esta temática De la guerra de las galaxias Que tanto me gusta Y seguro Que a vosotros también os va a gustar Pues nada más chicos El Cuervo se despide Set Cuervos Un Fleshight Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!